¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Es una buena pregunta Más que nada porque es bastante complejo Mira, es curioso, yo no creo en todas estas cosas de la manifestación nada de eso, no creo que tenga ningún poder, pero una personita muy especial a la que yo quiero mucho, me dijo que si dices algo en alto y dices que va a pasar lo más seguro es que pase, vale yo jamás estuve de acuerdo con esa persona pero con el tiempo entendí que el punto no era estar de acuerdo con esa persona o no el punto es que es una forma de motivarte a ti mismo para lograrlo es decir, en el momento en el que manifiestas algo, no es que estés atrayendo a esa persona o a esa cosa, objetivo, a que venga a ti y lo cumples y digas, oh, que guay he cumplido un sueño no, es más como, dilo en alto para convencerte de que tienes que hacer eso y vea por todas y de esta forma lo más seguro es que termine pasando mi sueño es que las personas aprendan a respetar enseñar a respetar enseñar que todos somos egoístas pero que podemos ser respetuosos que no son los opuestos no sé quiero enseñar a querer a querer de una forma sana a enseñar que el amor no tiene límites quiero enseñar a ser crítico no quiero quiero decir la persona que me esté escuchando si me quiere odiar que me odie pero que me haga promoción con eso porque quiero que la persona que de verdad escuche lo que digo despierte no porque yo sea un visionario no porque yo sea una persona que oh sí tengo una visión del mundo futuro de como no que duden también de lo que yo digo como quiero que duden del resto de cosas quiero también enseñar que no hay que callarse hubo una cosa que que dijo Tupac hace tiempo que a mí me gustó mucho que es yo no me creo alguien que vaya a solucionar las cosas ni vaya a hacer un cambio grande pero sí quiero ser la voz que anime a esa persona que haga el cambio grande porque si yo grito las cosas y muestro toda la mierda que hay alguien la limpiará en algún momento hay algo mucho más importante que que quiero pero esto ya son objetivos digamos más personales a mí me da miedo la muerte creo que es algo que siempre dejo muy claro en mis canciones de forma indirecta o ya totalmente directa explícitamente pero yo quiero ser inmortal o al menos que lo sea mi mensaje y por eso mi sueño realmente es quedar en la historia no 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 no